Feliz sábado, mi queridísimo hermano del Distrito de Rosario Norte. A través de este medio, quería mandarte un gran saludo y un fuerte abrazo, ya que hoy es el segundo sábado que no tenemos iglesia. Pero, ¿saben? Cuando empezó todo esto del coronavirus, me hice una sola pregunta. ¿Estoy preparado? ¿Será que estoy preparado para la venida de nuestro gran Rey, del Señor Jesucristo? ¿Saben? Hace un par de días que estoy leyendo este libro, que de paso lo recomiendo, Evento de los Últimos Días de Elena G. de Guay. En la página 75, en este formato, dice así. Si están en una correcta relación con Dios, hoy día estamos preparados en caso de que Cristo venga hoy. El secreto es la correcta relación con Cristo hoy, no mañana, no ayer, hoy. Estos días estuve viendo el pánico en las calles, y usted también lo ha visto en los supermercados. Hay gente que me dice, Pastor, no puedo dormir, tengo que tomar medicación. Hay mucha ansiedad, mucho miedo. Pero, ¿saben, querida familia? Nosotros, nosotros tenemos una gran ventaja, porque el Señor ya lo profetizó en su santa palabra. Ya lo dijo allí en Mateo 24. ¿Saben, familia? Hoy es el momento de orar más que nunca. Pero se me vino a la mente, ¿cómo es la correcta relación con Dios? ¿Cómo es que yo pongo mi vida en sintonía con Dios? ¿Cómo es? Y allí, en el texto sagrado de Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente. Caminó, pues, en Noc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Saben? ¿Dónde lo llevó Dios? Lo llevó al cielo. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Si hay un secreto hoy, en la vida cristiana, es caminar con Dios. Mi pregunta es, ¿estoy caminando con Dios? Ayer, nos enteramos que el gobierno sacó el decreto de la cuarentena. Todos en casa. No nos podemos mover de casa. Y dije, Señor, qué misericordioso que estás siendo con tu pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está dando tiempo. Tiempo para que podamos meditar. Tiempo para que podamos estar en la casa. Tiempo para que podamos leer. Tiempo para que podamos orar. Tiempo para que podamos predicar a través de las redes. Tiempo para enlazarnos como familia. Tiempo para pasar tiempo con nuestros hijos, con los seres más queridos. Con nuestros matrimonios. Tiempo para replantearnos y decirnos, ¿cómo está mi vida espiritual? Te voy a hacer una invitación muy especial. Muy especial. Que está basada en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ese versículo tan lindo y tan especial y tan poderoso. Te lo voy a leer y dice así. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios ahora nos está avisando. Nos está avisando y nos dice, estoy llegando. Pueblo, estoy llegando. Pueblo, estoy cerca. Pero quiero que acomoden sus cosas para estar conmigo en el reino de los cielos. Querida familia, Dios te bendiga. Dios te prospere. Y a lo largo de esta semana vamos a estar desarrollando esta linda idea de qué es caminar con Dios. De cómo caminar con Dios para que realmente podamos estar preparados para su pronta venida. Dios te bendiga. El Señor te ama. Y nosotros también.